Bueno, profesor Germán Marín, la Cátedra de Atletismo organiza un curso de resistencia en la Facultad de Educación Física, precisamente, ¿cuándo comienza? El día sábado a las 8 de la mañana, y está destinado a todos los deportes de resistencia, principalmente a la resistencia larga, el triatlón, carreras de montaña, el ultra trail. Es un curso teórico práctico, ¿por dónde pasa el mismo? Sí, es un curso teórico práctico destinado a atletas, a entrenadores, a profesores de educación física. Es un nivel básico para que todo el mundo pueda comenzar a tener herramientas para entrenarse. Son cinco fines de semana, es un curso de 80 horas, siempre van a ser los días sábados, desde las 8 hasta las 12. ¿Por dónde pasa la resistencia? ¿Cuáles son los secretos, precisamente, para que un atleta tenga una buena resistencia a la competencia? Fundamentalmente, requiere mucho entrenamiento, y como dicen algunos autores importantes a nivel internacional, un entrenamiento bien dosificado, con cargas bien dosificadas.